Angie, vea, estábamos viendo un poco los servicios, yo creo que muchos de los servicios que brinda la Defensoría y que necesita la población costarricense es un uno a uno, es esa atención personalizada o requerirle a una institución que mejore sus servicios, estar atenta ahí, pero mucho tiene que ver con trabajo de campo y tiene mucho que ver también con esos servicios técnicos legales que ustedes auxilian a la población costarricense. Entonces, aquí hay dos elementos importantes, lo que es la capacitación y lo que tiene que ver con de verdad llegarle a la población costarricense y ahí me uno un poquito en una situación crítica fiscal como la que estamos viviendo nosotros, hay posibilidades de convenios colaborativos con algunas instituciones, inclusive de mismos organismos internacionales que tienen sede en Costa Rica para que sean soporte y apoyo de parte de ustedes como esa Defensoría. A mí realmente me gustaría mucho que la Defensoría bajara hacia donde están los costarricenses, que realmente se involucraran las comunidades y para eso no podemos tener una sede en cada cantón, eso es imposible. Entonces, yo creo que hay que analizar humildemente, se lo planteo, una reestructuración y una forma y un procedimiento de trabajo donde realmente la Defensoría ponga en primera instancia al ser humano, a ese costarricense que requiere otra vez volver a ver a la Defensoría como eso, una defensora. Y me preocupa de que el 90% es remuneraciones, entonces, o sea, si esas personas están metidas en una oficina, no estamos logrando tal vez ese gran objetivo y es sentir más cercana a la Defensoría de los costarricenses. Yo no veo un desfase de esos 200 millones, yo creo que se podría ir trabajando y analizando realmente en qué tipo de plazas más técnicas, más de trabajo de campo se pueden lograr y que se mejoren los procesos de capacitación, pero en campo, porque estamos limitando a esos recursos a un 98% casi de remuneraciones de altos jerarcas. Y vean qué interesante, a la par de la Asamblea Legislativa, 915 empleados, ustedes son mucho menos y el presupuesto es muy alto. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Gilbert Jiménez. Usted va, tiene oportunidad para contestar, ¿cuánto le quedó? 20 segundos. 20 segundos, doña. Bueno, vamos a darle un minuto porque ya estamos, vean, al 41 minutos, tengo que cerrar la sesión, pero tiene un minuto. Trataré en ese minuto de contestar las dos preguntas que se hicieran, más o menos. En cuanto a la infraestructura y los alquileres, son montos que son montos generales, estándares del mercado. Son montos que no han incrementado, son alquileres que no han incrementado en muchísimos años. Así que, y además de eso, en efecto, como bien dice la diputada, nosotros hemos buscado alianzas precisamente para tratar de bajar los costos y en este momento, junto con el INDER, estamos haciendo, viendo las posibilidades de que el INDER nos pueda financiar la construcción de la oficina regional de Liberia, de forma tal de que podamos bajar esos costos a través de uno de los programas que tienen de fortalecimiento del trabajo comunitario. Igualmente, estamos estableciendo alianzas con cooperación internacional para poder establecer oficinas, por ejemplo, esta del Sur-Sur. Estamos trabajando, hemos firmado alianzas con el Colegio de Abogados, que nos están facilitando sus instalaciones para poder trabajar ahí sin tener que establecer nuevas oficinas y es importantísimo lo que dice la diputada respecto a que los funcionarios puedan estar con las comunidades, pero resulta que en términos de viáticos no tenemos viáticos. Yo no puedo simplemente mandar a funcionarios sin tener vehículos, sin tener viáticos, sin tener gasolina. Actualmente tenemos un ajuste, estamos solicitando ajustes porque en este momento tenemos un presupuesto de 5 millones en viáticos y lo que ocupamos son 20 millones de colones para que los funcionarios puedan, en efecto, hacer esa tarea a nivel nacional. Entonces, precisamente por eso les estamos diciendo que hemos hecho un ejercicio concienzudo y responsable donde estamos llamando la atención de que para que la Defensoría pueda trabajar como todos ustedes, señoras y señores diputados, han solicitado y algunos de ustedes puntualmente han solicitado la apertura de oficinas, tanto regionales como subregionales, necesitamos el apoyo. Otro tema, en este momento para estas plazas que estamos abriendo, no tenemos computadoras, así que voy a tener funcionarios que no van a tener los instrumentos para trabajar. Disculpe, nos queda solo... Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. La Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.